A ver... No, no, tampoco tengo nada. Qué raro. Bueno, te lo reenvío y te llamo un rato, ¿vale? Sí, por favor, voy a estar al pendiente. Hasta luego. ¿Qué Horacio? ¿Me mandó un mail? Y... ¿Esto no me llegó? Está rarísimo. Bueno, chicos, lo tenemos. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Estupendo! Me lo llevo para presumirlo. ¿Te encargo llamadas, Paloma? Sí, claro. Oye, ¿qué haces? ¿Queda bien? Sí, está estupendo, ¿no? Yo quería agradecerte de nuevo, de verdad. Sin ti, esto no lo hubiéramos conseguido. Muchas gracias. También tengo aquí la memoria. Ya tomé los archivos que necesitaba ahí. Perfecto, sí. Bueno, sin querer, he hecho un vistazo a unas carpetas con fotos tuyas que tenía. ¿Qué fotos? Unas que estabas haciendo ahí como, no sé, cosas divertidas. Vestido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero no las hubiera visto nunca, no te preocupes. Están muy bonitas. Gracias. Pues, no las tomó Jordan, un novio que tenía. ¿Que tenías o que tienes? Que tenía. ¿Tenemos café? ¡Ay, pero qué guapo! ¿A dónde van? Nos vamos a ir a parrandear este caballerito y yo al mercado. Oye, ma, ya me confirmaron la conferencia de Los Ángeles. ¿Te acuerdas que te conté en la mañana? ¿Me vas a poder cuidar a Emilito dos días? Claro, mi amor, yo encantada de la vida. Además, ¿no crees que lo cuido yo solita? ¿Lo cuidamos entre todos? ¿Verdad, Robertito? Claro, claro que sí. Horacio, ¿cómo estás? Oye, dame un segundo, me estoy despidiendo de mi hijo. Adiós, mi amor. Bye, ma. Bye, mi señor. Con cuidado, ¿eh? Claro que sí, mi vida. Horacio, dime. Perfecto. Ahorita mismo checo si me llegó el mail. A ver. Oye, ¿me ayudas a ponerlo en el auto, en la sillita? Es que me enredo con las correas. Claro que sí. Gracias. Vamos. Vamos. A ver, Horacio, dame unos minutitos porque estoy abriendo la computadora. Ok. Ay, aún no me llega, pero ya sabes que esto se tarda un poquito. Este. Espérame. Roberto, mija, ¿puedes echarle un ojito de tanto de milita? Voy a ir por dos pañalitos y voy a preparar un vivero por si le da hambre de repente. Sí, claro. Concería dos minutos, mija. Sí, sí. Horacio, justamente me acaba de llegar. Sí. Mira, estoy viendo el hotel. Está padrísimo ese hotel. Y la reservación. Va. Lo tengo. Comadre. ¿Qué pasó? Dime eso. Me manda a decir mi compadre que no lo espera cenar. Va a ir a reunirse con unos agricultores. ¿Y por qué no me llamó él? ¿Que está mudo o está manco? ¿Se le cayeron los dedos? ¿Por qué no me marca él? Tranquila, comadre. ¿Pues yo qué? Solo soy el mensajero. Mercedes, Mercedes, necesito las llaves del carro. El niño se quedó encerrado y está llorando. ¿Cómo que encerrado? Mercedes, las llaves, por favor. Ay, Horacio, de verdad me encantaría quedarme a los cinco días, pero es imposible. Mira, solamente me puedo quedar dos porque tú sabes perfectamente que tiene un hijo. Pero no están. No están. Es que se los juro que yo la seguí aquí. ¿Qué se pasa? Mamá dijo encerrado el nito en el carro. Horacio, te llevo un minuto porque tengo una emergencia. De verdad, yo las dejé. Es que no puedes... No, no, mamá, por favor. Vamos, vamos. Por favor. A ver, mami. Tómate esto. Y ya, tranquilízate, no pasó nada. Pero pudo haber pasado, hija. Y además, mi nieto, ¿y dónde dejé las llaves? No sé. A lo mejor está en el lugar más lógico, en tu bolsa. Claro que no, hijo. Pero si además yo dejé la bolsa en el coche y no pude haber dejado las llaves ahí. Ay, que estuviera loca. Ay, no. No, es que esto no está bien. No está bien. ¿Qué me está pasando? ¿Lista? Sí. Canela. No es moscada. No es moscada. ¿Pimienta? Lo hiciste muy bien. Yay, lo hiciste espectacular. Te vienes, eres un máster en esto. Sí, tu idea está muy buena. Creo que va a gustar muchísimo. Me voy a ir a trabajar, ¿sí? Tengo que cuidar a mis daisí. Sí. Ok. Yo... Yo... Yo me voy a dejar aquí. Tengo que terminar de resolver un asunto que tengo pendiente. Ok. Chao. Oye. ¿Qué? Chao. Voy tarde. ¿Vo? La cosa que yo hago, ¿eh? Sí. No, ya. Yo no. No, ya. ¿Qué pasó, Kimberly? Estoy esperando tu llamada desde hace rato. Micharro, lo siento. Mira, lo que pasa es que me surgió un tema de trabajo que tengo que atender. ¿Por qué hoy? O sea, no podías haberlo dejado para otro día. De verdad que lo siento muchísimo. Es un cliente que está muy ocupado y solo me puedo atender ahorita. Mira, más bien te llamo más tarde, ¿ok? Ahora lo puedes. Un cliente. Aurora, no hagas las cosas más grandes de lo que son. Fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Mercedes es una mujer muy ocupada y, bueno, también tiene su edad, ¿no? Tienes que ir a Los Ángeles. Ve, triunfa. Es una gran oportunidad. Sí, sí, sé que es una gran oportunidad, pero no, no voy a ir, Roberto. O sea, sería muy irresponsable de mi parte que le deje a mi mamá en estas circunstancias a mi hijo porque mi mamá no está bien. La verdad, tenía muchas ganas de ir a Los Ángeles. Ni modo, le voy a tener que hablar a Horacio. Horacio, buenas noches. Voy. Hola, Riso. Hola. Bien, pásale. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. ¿Y eso? Pues... ¿Vienes preparada? Claro que sí, no sabes de qué manera, ¿eh? Y bueno, como tengo rato de estar esperando tu llamada y claro, como sé que tampoco tienes carro, pues vine con todos mis preparativos. Perdón por no haberte llamado antes, pero es que tuve un día loquísimo. Nada. Pero bueno, aquí estamos. No, que no te preocupes. Lo importante es que estoy aquí, ¿no? Sí. Y... ¿Aquí es donde vives? Sí, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No sé. Tu familia tiene medios. Doris me dijo que tú antes vivías con tu abuelo, ¿no? ¿Por qué no vivir otra vez con él? Ya han pasado muchas cosas y entonces... No quiero entrar en detalles. Pero si quieres, podemos ir a otro lado. No, 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 no. Que no, Menso. Lo que pasa es que... Me da curiosidad. Bueno, tú me das mucha curiosidad.